Música Mis amigos y yo estoy en Hot Point en el Bronx Y ando buscando piezas para mi guagua Ando buscando alguna pieza para ponerla chula Entonces todo el mundo coincidía en un solo lugar Para conseguir todo tipo de piezas nuevas y usadas para su vehículo Todo el mundo me dice Manny tienes que ir donde Luciano Y aquí estamos ya donde Luciano Auto Records Todo en cuanto a piezas usadas para su vehículo ¿Dónde está Luciano? Muchachos, ¿dónde está Luciano? Yo quiero hablar inmediatamente con Luciano ¿Cómo usted se llama? Valera Valera, ¿dónde es Valera? De San Pedro Saludo a quién en San Pedro, Valera? Saludo a San Pedro a todo el mundo allá ¿A todo el mundo? A todo el mundo ¿A hasta los peloteros? Hasta los peloteros que son unos chingones todos ¿De quién tú te acuerdas ahora mismo allá en San Pedro? Tú le digas, fulano, dime Me acuerdo de Machuca Machuca Y tú, ¿cómo te llamas? Ramón Ramón, ¿de dónde es Ramón? De la capital De la capital Ramón, ¿de qué parte de la capital? De guerra De guerra, ¿tú eres un guerrero? Ya lo sabes ¿Llegando a Valera, Valera, Valera Saludos para quién en guerra? Para todo el mundo allá Los hermanos míos y para toda esa gente de guerra ¿A dónde que está Luciano? ¿A quién? Para Anelio, allá en San Pedro Y esa fue la mujer que tú dejaste allá Conocido en toda esta zona de Luciano Vamos a estar hablando con él entonces De todo lo que es Luciano Auro Records Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Ya que estamos con Don Luciano Esa es la estrella de Luciano Ahí está la estrella de Luciano ¿Todo bien, maestro? Venga pa' acá Que esto es totalmente en vivo Cuenta, Luciano ¿Todo bien, muchachos? Luciano que es un empresario próspero dominicano Que todo el mundo lo conoce ya por años Ha estado aportando a nuestra comunidad dominicana Y representándonos con altura Luciano Todo el mundo aquí coincide que el matatán El dueño del paraíso de las piezas usadas Aquí en Hots Point Y en toda esta zona del Bronx Es Luciano ¿El éxito de Luciano dónde está? Me parece que me dicen los tigres Bájale a algo Bájale a algo en dos Ahí está Le damos a bajar un poquito Pero la gente está loca con Luciano ¿Dónde está el éxito de Luciano? No, estamos aquí, tú sabes Tratando de De Dar el precio bueno Asesino Para que las personas lleguen de euro Y si Es más, yo le digo a la persona ¿Cuánto tú tienes? ¿Cuánto es? Llévatelo Claro Lo que tú tengas Te va a llevar la pieza Porque es dinero Si yo necesito piezas Para un BMW Por ejemplo Un Del año Dos mil Bueno, aquí la tenemos Depende de BMW, tú sabes Tenemos aquí Queremos Queremos Tener algo No podemos tener todo Pero algo siempre tenemos Vamos a ver un poquito Para acá afuera Entonces Para ver Más de la yarda De todo lo que tiene Luciano Aquí Ven acompáñanos Que esto es En vivo Que estamos con Luciano En este momento Luciano Yo veo que también La gente viene a buscar Gomas La gente viene a buscar Los aros Por ejemplo Ahí estoy viendo Esos aros Y esas gomas ¿Cómo oscilan los precios aquí? No, con las gomas Venden baratas 20 dólares Dependiendo O sea, espérate Porque yo he estado En lugares Que yo voy a comprar Una goma En condiciones Que ni se parecen A esa Entonces me quieren Quitar 40 y 50 dólares Luciano No, porque tú sabes Como es un junker Aquí la casa se vende Más barata Que no es posible He escuchado también De gente que dice Donde Luciano Yo consigo las baterías Usadas también En los mejores precios Y las baterías Oscilan de los 30 35, 40 Eso depende Una batería Que es lo que tenga Entonces Yo veo que los otros lugares Están hablando De 100 dólares Por una batería 80 dólares Y aquí Donde Luciano Se consigue con 30 dólares 35 30, 35 Dependiendo de las baterías 40 Hasta 30 Hasta 25 dólares Ah, pero venga acá Motores, transmisiones Aquí hay de todo Lo que está en los vehículos Aquí hay de todo un chico Todo lo que usted necesite Para su vehículo En cuanto a piezas En el Bronx Tiene nombre Se llama Luciano Autorretes ¿Qué es lo que más La gente viene a buscar Aquí Luciano Que tú Se lo facilita Y se lo pones cómodo Aquí no hemos especializado En los motores Y las transmisiones Más que todo Porque nosotros Personalmente Prendemos los motores Probamos las transmisiones Para cuando el mecánico La monte Quede satisfecho Y vuelva de nuevo Y la voz se corre Eso es muy importante La garantía Que le brinda Luciano A sus clientes Es número 1A Yo quiero que usted Me preste atención Míreme Míreme a la cara Hágame el favor Míreme bien Yo sé que soy un poquito Pero míreme Cuando usted Tenga la necesidad De sustituir cualquier pieza En su vehículo Y usted vaya por allá Por donde fulano Que se yo Quien Y se lo pongan Extremadamente cara Aquí en la ciudad De Nueva York Espero es bueno que usted sepa Que Luciano Tiene los mejores precios Para solucionar Ese y cualquier otro problema Luciano Entonces la dirección Y el teléfono De aquí ¿Cuál es? Bueno Estamos aquí En el 1235 De Hallett Street En el borro de New York Estamos en el 1328 Y yo es Randall Y me gustaría que pasáramos para allá Para que tuviera también El otro negocio Para que también la gente De los borros Ah pues vámonos para allá Entonces para Randall ¿Te parece? Ok Vámonos para Randall Aquí Espera Y aquí caímos Al Luciano de las Randall Aquí mismo en el bronce Luciano Entonces aquí ¿Qué conseguimos en esta parte? Bueno aquí tenemos Las partes pequeñas Las luces Las partes eléctricas Entonces aquí Los rindos Los aros Con goma Y eso Tenemos aquí Aquí ya Las cosas más pequeñas Y también aquí Agarramos al cliente Para mandarlo para el otro lado Tenemos a alguien más activa Así que se está picoteando Por donde sea Así que ya usted lo sabe Si usted necesita luces Cualquier parte Que usted necesita De su carro Computadora Todo lo que necesite Lo tenemos aquí Ya usted lo sabe Todo lo que usted necesite Lo tiene Luciano Aquí Lo tenemos allá En el otro Claro Así que ya usted lo sabe Se llama Luciano Vamos a continuar Con más del programa Usted no se puede mover ¿Cuál sería tu mensaje Para la gente? Nada Que estamos aquí Luchando Luchando para adelante Y nada Con lo que podamos servirle Estamos aquí El Luciano Que lo tiene todo Llévatelo Llévatelo ¡Suscríbete al canal!